¡Bienvenido a un nuevo video! ¡Dale like y suscríbete! Buenas buenas buenas. Hoy traigo un nuevo juego. Lo que es la mecánica y la temática son muy parecidas de otros juegos que hay ya en el mercado. La verdad, ya me cansa un poco. Y bueno, es el típico juego que va pasando niveles, matando, digamos, enemigos y va subiendo a los personajes que lleva un grupo personal, lo va subiendo a nivel, lo vas armando, el juego te va dando cosas, los logros. Ya os digo que este juego es muy parecido a otro juego que hay en el mercado. No está mal, la verdad. Tiene un género gráfico, pero bueno, yo creo que personalmente que hoy en día los dispositivos Android que hay el universo juega un secreto harmony. Pues con la tecnología que traen, pues no sé, podían hacer unos juegos mejores, ¿no? Bueno, pues que podían, si no sea un mundo abierto, donde tú puedes mover lo que es el jugador en tercera persona y buscando aventura. Pero este tipo de juego, ya os digo que es una matemática, es muy repetitivo todo y bueno, no sé más que decirlo sobre el juego, ya hago una partida y nada más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Beware los en la shadow! ¡Flight ravages the dark! ¡Music moves the savage beast! ¡Fear spots action! ¡This war has only... ¡I will never forgive those who drove me into the darkness! ¡Follow me into the... ¡Feel my melody! ¡Witness the purest form of power! ¡Fight me if you dare! ¡Fight me if you dare! ¡The Amazon Queen will have you bow before the end of this! ¡H Take him... ¡Fight me if you dare! ¡Gabe Bl rêve Jenn Mc! ¡Oh! ¡Fight-idad! ¡Fight me if you dare! ¡Flynn me if you dare! ¡Suscríbete al canal! 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 A sharpened spear, and a sharpened mind. Tighten this, and loosen that, yes, that's it! The Amazon Queen will have you bow before the end of this. Let my light show you the way. Follow me into the dark. The universe plays a secret harmony. Let there be light! We are all drawn from Death's Well. And will return. No arrogance in victory. No despair in defeat. We are all drawn from Death's Well. 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 Let the Song comes. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.